Me parecía que se llama Fox Science, que lo que hace es cursos de 3 horas por 90 euros, absolutamente focalizado, es decir, la idea es dar un instrumento, una contabilidad muy concreta y uno de los que lo está pensando más por esto es la plataforma Cursera, cuidado, es que la plataforma Cursera tiene millones de usuarios ya en el mundo, tiene más de mil cursos, está totalmente orientada a skills, y es claro que en un artículo de Martín Seguro decía que la apuesta de estas nuevas iniciativas va muy directamente a que puedas tener un empleo, o sea, no es una titulación en clave educativa, sino en clave formativa, y no es extraño que el lugar donde tiene más éxitos es la India, es un negocio muy orientado a lugares del planeta, en donde necesitas tener una formación muy concreta, muy directa en poco tiempo. El CEO de Cursera en estos momentos es quien fue el presidente de la Universidad de Yale durante 20 años, muy interesante, alguien que estaba en Yale, modelo convencional, que pasa a una iniciativa absolutamente nueva como la que es Cursera. Y de hecho, el que se ha inventado el nombre de nanogrados, es decir, de los grados pequeños, cortos, baratos, es Udab City, y fíjate que lo que busca es hacer programas muy concretos, estructurados en porciones, en dosis, para poder responder a una necesidad creciente. Bueno, este es un programa un poco más largo, pero fijaros, 200 dólares por un programa para tener un nanogrado en análisis de datos. Es algo que el mercado convencional no está barato. Esta es una idea quizá de la que a mí me gusta más, de estas diez que hemos seleccionado, que tiene que ver con la necesidad de cómo responde una empresa a todo lo que habéis visto. Muchos de los que estáis en la sala diréis, bueno, está muy bien, están dando ideas, pero, uy, esto, aplicarlo a mi empresa, ¿cómo puedo hacerlo? Y, ¿cómo puedo adaptarme a un mundo tan gráfico? Bueno, básicamente, lo que hay que hacer es poder ver el mundo, digamos, tener mucha información, poderla tratar de manera más rápida para poder reaccionar más rápidamente. Y hay una propuesta que me parece muy interesante, que es que esto una empresa no puede hacerlo con el método convencional. O sea, una empresa, tal como está realizada hoy, no podrá responder rápidamente al entorno. Bueno, hay una razón de fondo, si queréis, y es que la mente humana, que es la que está detrás de esto, funciona realmente con dos sistemas. Si alguien interesa, donde se explica, es en el libro de Kahneman, este fantástico libro de Pensando Rápido y Lento. Él dice que la mente humana tiene una reacción muy rápida, muy emocional, y tiene una reacción muy racional y lenta, y los dos sistemas conviven. Y esta metáfora creo que es muy aplicable a la idea de que la empresa también tiene que tener una dualidad. Quien lo ha explicado es Scotter en este libro, que se llama Accelerate, que voy a resumir en dos imágenes. Fíjate, una empresa convencional, hoy sabemos que funciona muy bien desde un proceso jerárquico y rutinario. Es decir, cada uno sabe lo que tiene que hacer y sabe quién tiene que reportar. Esto llevamos un siglo y lo sabemos hacer muy bien. Esto funciona muy bien. Bueno, funciona muy bien para llevar el negocio de hoy. No funciona en absoluto para pensar el negocio de mañana. El clave de innovación es lo que se llama explotar el negocio. Explotar el negocio, jerarquía. Explotar el negocio, no funciona. Entonces, Scotter lo que propone es un mecanismo, otro sistema operativo, primer sistema operativo, segundo sistema operativo, en donde los retos son manejados a través de células de voluntarios. Es decir, la idea es, aquí tú trabajas porque tienes tu trabajo, pero puedes participar en células que además están coexplicadas a través de una coalición, con el objetivo de desarrollar las nuevas iniciativas. Y hablando con empresas con las que estamos trabajando, o sea, y que tienen mucha experiencia en innovación, coinciden en la idea de que no hay nada como innovar desde el voluntariado. Es decir, personas voluntarias que quieren realmente disruptar su propio negocio, no tiene comparación con alguien que le dicen, y tú ahora ponte a innovar. Entonces, mantener esta dualidad, este doble sistema operativo, es un gran reto, y además hay mecanismos para hacerlo. Y un mecanismo súper divertido, que me ha parecido muy novedoso, es algo que se llama el Kickbox, que lo está aplicando Adobe. Si hay esta innovación en la sala, ahí están todos los... Es Creative Commons, se puede bajar todo el material de la Kickbox. Y básicamente es una caja de cartón en donde dentro hay unas cosas. Y es el mecanismo que Adobe está implantando en su organización para innovar. Y la caja tiene cuatro cosas. Y además que pone, ¿por qué es una idea? En el caso de una idea, abres la caja. Y en la caja hay cuatro cosas. Una, dinero. Entonces, dirías, ¿por qué lo primero? Bueno, porque lo que Adobe determinó es que muchas de las ideas que se presentaban requerían muy poco dinero para probarlo, y ese era tan pequeño la cantidad de dinero que no había manera de conseguirlo en una organización jerarquizada. Entonces, lo que dan en esta hoja, en esta caja, perdón, es una tarjeta de crédito prepagada con mil dólares. ¿Qué crees que es sencillo? Mil dólares. Lo quieren y verte. Lo quieren y verte. Entonces, en la caja, mil dólares. Prueba. Imaginamos una empresa de este tipo pedir mil dólares. Bueno, es que, ¿no? Inviable. Inviable. ¿Cómo pides mil dólares? Es que el proceso para pedirlo no cuesta diez mil. Entonces, la idea es, dinero, uno, dos, instrucciones. Si tienes una idea, eso es lo que tienes que hacer. Tercero, herramientas, que puede ser un modelo, análisis del modelo de negocio, un DAF, lo que sea. Y más divertido todavía, una tarjeta de Starbucks para poder ir a pensar en un entorno de cafeína y áfrica, ¿no? Entonces, parece muy sorprendente, pero lo que ellos dicen que esto ha conseguido es darle la vuelta a la idea del permiso. Es decir, no tienes que pedir permiso. Y esto lo que hace es, por tanto, que la gente que quiera desarrollar una idea, digamos, que lo desarrolle, que te venga con algo que ya sea más cercano a un prototipo. No me sirve la idea. Traeme un prototipo. Y, por tanto, la idea es que ese, imaginaos, un segundo sistema operativo, como he dicho, de gente que se le ocurre algo de forma espontánea, que monta un grupo, que se le da a la caja, si son cuatro personas, tienes cuatro mil dólares, con esos cuatro mil dólares puedes hacer algo más allá de la simple idea y, por tanto, sin pedir permiso, puedes convertir algo en desarrollar. Relacionado con esto, una cosa que también me parece que tenemos que pensar es la idea de que está más que claro que en términos de innovación el resultado tiene mucho que ver con la diversidad. Es decir, cuando más abierto es un grupo de personas, mejor son los resultados de innovación. La idea es que cuando tú pones un grupo de personas en un sitio, tiene que ocurrir esto, se atiende a agruparse la gente muy parecida. Esto nosotros lo hemos probado en determinados talleres y es así de claro. Si la gente se agrupa, se juntan de una forma bastante espontánea. Y, por tanto, no podremos tener ese segundo sistema operativo si no se desarrollan también unos mecanismos para facilitar y estimular tremendamente la diversidad. Esto tiene mucho que ver con la forma en que organizamos el proceso de innovación. En cualquier caso, esta idea del segundo sistema operativo tiene mucho que ver con lo que vemos que están haciendo algunas empresas en el mundo que es montar a su alrededor una especie de... o montarse con una especie de sistema solar. Es decir, empresa que tiene mercado rodeada de empresas que tienen ideas. Las empresas con mercado no necesariamente tienen ideas, las empresas con ideas no tienen mercado. De hecho, las empresas nuevas, emergentes como startups, se gastan todo el dinero en un mercado que nunca lo conseguirán. O sea, porque llegar a mercados crecientemente complejos. Entonces, no es extraño que tengas un Nike con el Full Lab, que es, se rodea de empresas que desarrollan conceptos alrededor de su cinta, o de la banda, que Disney lo esté haciendo también. Todas las empresas que tienen que ver con nuevos contenidos digitales atraídas por la potencia del mercado de Disney, o incluso, fijaros, este que vais a ver aquí, un pequeño vídeo de Mario, que consiste en un concepto que se llama Canvas, que es, eres un joven, tienes unas ideas culinarias distintas, atrevidas, no eres nadie, nadie te conoce, yo te dejo las cocinas de Mario para que vengas a probarlo. Entonces, lo que ellos piden es que les hagas una propuesta. O sea, yo pongo el restaurante y marca. Tú pones tus ideas, pero demuéstrame que tus ideas son buenas. Entonces, lo que hay es un ensayo, ¿no? De que les escribas la razón por la que ellos deben dejarte sus cocinas para poder demostrar. Por ejemplo, se llama CanvasStandup.com, que es un ejemplo de esa necesidad que tenemos creciente, ya está. Ninguno de los casos conocidos en España es el caso de Guaira. Relacionado con esto está la idea de... Muy bien, hemos dicho que se necesita un segundo sistema operativo, pero más que eso lo que necesitamos es que la empresa entienda el concepto experimento. Entonces, en un contexto de negocio, como estamos aquí, digo la palabra experimento y se produce una especie de aversión celular incontrolada, creo que se está diciendo de los experimentos con gaseosa. Es un error, yo creo, que gravísimo. Fijaros cómo cambia la aproximación a la palabra experimento cuando lo pones en clave científica. O sea, ¿qué ciencia se puede hacer sin experimento? ¿Por qué? Porque el experimento no busca jugar, sino que el experimento busca demostrar. Entonces, cuando una empresa ve la palabra experimento clave demostrar, la cosa cambia. Entonces, se requiere un cambio muy drástico en cómo las empresas ven la experimentación. En este artículo de McKinsey de febrero, dice una cosa muy clara, dice, las empresas están pensadas desde la burocracia, desde el primer sistema operativo, y no tienen futuro, sino comienzan a experimentar. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo encontrar esa historia? Va a ser, obviamente, complicado. Fijaros, la palabra nos dice, esto, digamos, no puede lanzar esa filosofía de experimentación la gente de innovación, sino que tiene que ser el liderazgo, y la manera de hacerlo es a través de dominar de nuevo este tanden de explotar, explotar. La palabra fundamental es prototipar, y estamos aprendiendo mucho en cómo prototipar. Si os vais a la Wikipedia y buscáis la palabra prototipo, fijaos que en el texto, solo he cogido una frase y dice, hay más grandes diferencias entre un prototipo y un diseño de producción. Y la principal diferencia entre un prototipo y algo que es un poco más serio, es básicamente que es rápido y, en inglés no sé exactamente su decir, sino, bueno, o sea, venga, cartulina y aprobar. Entonces, que un negocio sepa hacer prototipos, es todo un arte, y os puedo asegurar que muchas de las cosas que vemos en el mundo, en la innovación, tiene que ver con eso. ¿Cómo aprendemos a prototipar rápidamente? Porque no hay tiempo para pensar en procesos muy largos. Es todo un arte. Entonces, por ejemplo, Google tiene un modelo que es el modelo que se llama Design Sprint, el sprint de la rapidez, es cómo se consigue en muy poco tiempo desarrollar una idea y aprender de ella. El concepto, por lo tanto, es Design Sprint, y utilizan incluso unos espacios, creo que tengo un pequeño vídeo aquí, unos espacios que les llaman salas de guerra, la tecnología que se usa es esa, que es un espacio relativamente pequeño, mucha transparencia, mucho espacio para poder trabajar, o sea, que haya una cierta liturgia.